5 galones de agua gratis en la compra de 5 o más es lo que le ofrece Water and Ice. Además, mangonadas, nachos, pesas con crema, raspados, cocteles, jugos de fruta, licuados y mucho más. Visite Water and Ice en el 1640 al norte de la calle 36 Suite 103A. Pregunte por Marina al 602-273-3150. 602-273-3150.